Robert L. Behnken y Douglas Hurley dejaron el cohete tras el aplazamiento del despegue del SpaceX. Se temía que la lluvia lo interrumpiera y finalmente la revisión del clima ha terminado con el sueño de lanzamiento, al menos este día. Un par de minutos antes de la confirmación de salida se canceló el lanzamiento por las nubes y la lluvia y se espera que este sábado 30 de mayo ocurra si el clima lo permite. Es normal que los lanzamientos se cancelen o se aplacen, pero sobre todo con personal a bordo, pues se procura la seguridad de quienes ocupan las naves ante cualquier plan. El clima era una amenaza desde la madrugada, pero se esperaba que mejorara.